Má tan-ta-ta-ta, tan-tan-ta-ta-ta, tan-ta-tan-ta-tana No llores solita, baila nomás Hola amigos, nuevamente con ustedes para hacer un nuevo viaje de aventura a lo que es la ciudad de La Paz Dentro de la ciudad de La Paz nos vamos a ir ahora a lo que es Coroico, los yungas La primera población cercana turística de lo que es la cordillera, lo que son los yungas Y vamos a hacer unas pequeñas modificaciones Ahora voy a ir solo en compañía de ustedes Y en segunda instancia voy a ir, no en moto, esta vez voy a viajar en lo que es mi vehículo Un auto deportivo americano, Pontiac Solstice Es un bonito vehículo y ustedes me van a hacer compañía necesaria para este viaje Y vamos a ver que descubrimos allá en lo que es Coroico Coroico de la ciudad de La Paz Es solamente el inicio de lo que son los yungas Y bueno, nos vamos para allá Así que veamos que nos depara el futuro Que cuando me doy la vuelta Tú ya me la estás haciendo ¡Esa mi cuñita! Hoja verde de la coca Humo blanco del cigarro Adivíname la suerte Compañera de la vida ¿Quién pudiera querer tanto? ¿Quién pudiera amarla tanto? Bueno, ¿qué les quiero decir? Hice una pausa acá también Para indicarles algunos datos, ¿no? Como ustedes saben, estos videos los hacemos desde La Paz, Bolivia por ahora Y La Paz, Bolivia está a 3,600 metros Vivimos nosotros en la cordillera En la cordillera real Y entre cordillera real Bueno, está el altiplano de plena cordillera Es ahí donde se está todo Por eso nos dicen país altiplánico Y ahora vamos a pasar lo que es la cordillera Vamos a bajar a lo que es la Amazonía Y entre lo que es la cordillera real Y lo que es la Amazonía Tenemos los yungas Los yungas Los yungas de La Paz Los yungas no es solamente La Paz Se extiende por todo lo que es la cordillera real Lo que es bajando a lo que es la Amazonía Lo que baja desde la cordillera Que son, vamos a subir hasta los 4,000 metros 4,000, 4,000 metros Baja, bajamos a 600 metros Entre ese trayecto que es bajar los 4,000 metros Y bajar los 600 metros Que ya viene hacia la Amazonía Más allá de Santa Cruz Están los yungas Que son montes Montes selváticos Entonces Vamos a ir ahí a la primera región Es bastante cerca de la ciudad de La Paz Estamos a dos horas y media Van a ir viendo Dos horas y media, tres por hoy Van a ir viendo los cambios De los pisos ecológicos Miren ahora en qué Cuál es este clima que tenemos Véanlo Y vamos a ir cambiando poco a poco Es esto, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo pausas Vamos a ir informando ¿Qué les parece un poco de música antes? Veamos, escuchemos qué música tenemos ahora Les invito a seguir escuchando y disfrutando la música A ver, a ver ¿Qué tenemos? ¡Oh! Clásicos de rock Clásicos de rock Clásicos de rock Llegamos a la represa de Incachaca Es bastante cerca de lo que es La Tranca Todo tranquilo Carretera fluida Y ya podemos apreciar La belleza del paisaje Inmenso Matan Verde de la coca, humo blanco del cigarro, adivíname la suerte, compañera de la vida. Quien pudiera querer tanto, quien pudiera amarla tanto, porque sigues en la tierra. Estamos en plena cumbre, la cordillera, estamos por pasar la cordillera y pasar a lo que es los yungas, vamos a hacer otro giro. Estamos en plena cumbre, por pasar la cordillera real y entrarnos a lo que es los yungas de La Paz, Bolivia. Un ambiente tranquilo, tampoco está haciendo mucho frío y es un excelente panorama, pueden verlo, pueden disfrutarlo como yo. Ahí está la laguna que está en plena cordillera y a seguir grabando, a seguir bajando, a seguir guardando estas experiencias. Vámonos, vámonos. Hoja verde de la coca, humo blanco del cigarro, adivíname la suerte, compañera de la vida. ¿Quién pudiera querer tanto, quién pudiera amarla tanto, porque sigues engañando el amor que yo te he dado? Esos tus labios mentirosos... Una pequeña pausa para que vean el cambio de clima que estamos sufriendo. Ya estamos en lo que es subtropical, algo subtropical. Mucha vegetación tan cerca de la ciudad de La Paz, tan cerca... Bueno, estamos prácticamente bajando lo que es la cordillera, por eso es que estamos así, ¿no? Pero comparto con ustedes todo esto. Es asombroso. Tienen que salir, tienen que darse un paseo. Es maravilloso, ¿no? Y la carretera es muy buena para venirse en moto, venirse en su propio transporte. Miren, el mío es bastante pequeño y entra a lo que es coroico, ¿no? No necesitan un 4x4, un auto grande, si entran minibuses, entran de todo, ¿no? Vamos yendo, seguiremos con nuestro trayecto. Vamos yendo, seguiremos con nuestro trayecto. Les vamos a seguir... Les voy a seguir mostrando todo lo que nos vamos haciendo. Es increíble. Por eso se llama Yungas. Son cerros, montañas, con mucha vegetación espesa, el clima agradable. Se escucha ya vegetación. Yungas. Yungas. Llegan a este punto que es para entrar a Coroico, a mano izquierda se van. Y nos vamos a mano izquierda a Coroico. Y también el Camino de la Muerte sale acá. Coroico. 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 ¡No llores Cholita! ¡Baita llamada! Hoja verde de la coca, humo blanco del cigarro, adivíname la suerte, compañera de la... Hola amigos, hemos llegado ya a lo que es Coroico, hemos hecho la parada, está la iglesia principal que se llama Catedral de San Pedro y San Pablo de Coroico, la plaza principal, sin ninguna novedad, todos tranquilos, bonito clima, bonito ambiente, bastante llena la plaza, nos vamos a ir a buscar un hospedaje y a ver que actividades realizamos para poder divertirnos, ¿sí? Y eso fue y llegamos a Coroico, vamos a mostrarles muchos paisajes, mucha diversión lo que hagamos. Conseguí un buen hospedaje, un buen precio, así que me voy a quedar, el viejo molino, les recomiendo. Vamos a estar acá una noche y bueno, vamos a hacer las cosas que podamos hacer, tenemos 24 horas, nos vamos a quedar a descansar, no creo que me alcance el tiempo para disfrutar todo lo que estamos viviendo tan cerca de La Paz. Entonces nos estamos registrando ahora y vamos a grabar y mostrarles todo lo que se hace acá. Hemos pedido un café que es típico de acá de los yungas, un café destilado, natural. Ah, caramba, qué aroma, qué aroma, qué aroma. Y vamos a probarlo, ¿no? Es una de las cosas que se produce acá en los yungas típicas, es algo típico de acá, perdón. Es el café yungueño, orgánico y no nos podemos ir de acá sin probar lo que es. Estoy en la habitación, pedí a la habitación para servirme. Probaremos. Guau, qué buen café, qué buen café destilado, qué buen café. No se olviden, no se olviden, el cafecito. Siempre el cafecito. Los yungas, coca, café, cítricos, todo lo natural, tienen que venir acá. El amanecer en los yungas, hermoso amanecer. No nos vamos a perder esto. La sensación de miedo. No nos vamos a perder esto.